Michelle, Renaud y Danilo Carrera ponen fin a todos los rumores y rompen el silencio acerca de qué está sucediendo realmente con su relación. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en su espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, hace exactamente dos semanas comenzaron unos rumores muy fuertes acerca de que Michelle y Danilo habían terminado y lo peor del asunto era que la cosa iba tan en serio que su relación terminó en muy malos términos. Esto definitivamente puso en alerta a más de uno ya que ambos actores forman parte del proyecto Quererlo Todo y justamente son una pareja. Si estos terminaban en vida definitivamente esa química tan hermosa que tenían dentro de la pantalla chica se iba a terminar y pues el proyecto se iba a venir abajo. Sin embargo, luego de estas dos semanas de mantenerlo todo bajo control y muy, muy, pero muy lejos de la prensa pues Michelle acaba de postear una fotografía donde nos revela qué es lo que está pasando exactamente. Amigos, agárrense porque esto se viene con todo. De hecho, aquí te traigo el comentario y luego te explico qué hay dentro de la foto. Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar. Que hay a quien le gusta mi versión más original de mí misma con todo lo que conlleva. Que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una complicidad y una gran amistad y empatía. Amigos, definitivamente pues esta relación ha sido una de las más anheladas por el mundo del espectáculo. Y de hecho, pues este comentario vendría acompañado de una fotografía donde salen ambos actores de una manera muy cariñosa donde pues Daniel le está dando un beso a Michelle y pues prácticamente esto sería un sello de su amor. Recordemos que la relación de ambos pues comenzó de una manera muy, pero muy controversial ya que ellos se conocieron en el 2018 cuando estaban grabando Las Hijas de las Lunas y pues aquí aparentemente surgieron rumores de que entre ellos comenzó algo más que una amistad mientras ambos continuaban casados con sus respectivas parejas. Sin embargo, en el 2019 pues ellos se separaron y hasta el día de hoy los vemos más juntos que nunca. De hecho, dentro de este mensaje pues hay otra partecita que la verdad nos cautiva a todos y nos motiva pues a encontrar nuestra media naranja porque Michelle habla de que Danilo es como una parte fundamental para ella funcionar y sobre todo lo ve como alguien que forma parte de su equipo y su plan de vida. Esto es lo que dice Michelle a continuación. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. Te amo Danilo Carrera. Gracias por despertarnos esta mañana. Esto es lo que escribió la mismísima Michelle junto pues a un par de historias donde ambos se les ve besándose en la boca y de hecho pues aquí Michelle hace como un chiste alusivo al tema de la afección respiratoria y dijo que únicamente se quitarían la mascarilla para darse ciertos besitos. Amigos, pues para que no empiecen a hablar más acerca de este tema pues también les traigo que Danilo no se quedó callado y postearía pues una fotografía donde se le ven las tres partes de la familia es decir Michelle, su hijo, quien tú, es decir Michelle, su hijo el cual tuvo con su ex pareja y por supuesto también Danilo. Danilo quiere a este pequeñito como si fuera su propio hijo y de hecho pues dice que ya está ansioso porque llegue el 24 de diciembre para consentir como se debe a su superhéroe. Esto es lo que nos dice Danilo. Ya quiero que sea navidad para poner una sonrisa a este superhéroe y a su mamá. Ellos se han convertido en una de las parejas más sólidas del momento y pues como todo va bien en popa no nos sorprendería que cuando terminen las grabaciones de quererlo todo pues estos dos tengan un nuevo bebé y su familia comience a expandirse. Ambos pues se ven que se tienen mucho amor, mucho cariño y esto no únicamente lo han demostrado en las redes sociales sino también se les nota en esa química tan fuerte que hay en el protagonismo que ambos están haciendo en este preciso instante. Amigos los invito a que me cuenten aquí abajo pues qué piensan acerca de esta relación y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.